Bien, nos encontramos sobre la avenida Jacarandas de la colonia Rancho Alegre, en donde hace unos momentos nos reportaron que se llevaría a cabo el levantón en contra de una persona. La movilización de los diversos cuerpos de seguridad, como lo son la policía estatal, la fuerza civil, así como el ejército mexicano, se encuentran acordonando el área justo en lo que ocupa el edificio de fábricas de Francia. Aquí las diversas corporaciones policiacas, tanto como de lo que es tránsito del estado, están bloqueando esta arteria porque se están llevando a cabo las diligencias, las investigaciones. No sabemos qué es lo que ocurrió realmente allá. Sin embargo, bueno, el reporte es de que esta tarde de jueves se registraba el levantón en contra de una persona. Y bueno, esto es a lo que se debe de que hay un doble acordonamiento, uno situado a unos escasos 20 metros, el otro aproximadamente a 50 metros, en donde, como ya dijimos, las diferentes corporaciones policiacas se encuentran trabajando. No se sabe si hay alguna persona lesionada o alguna persona muerta. Sin embargo, bueno, vamos a esperar el reporte oficial acerca de estos hechos. ¡Suscríbete al canal!